Noticias de la COP27 nos recuerdan la importancia que tienen las energías renovables. Aquí en España somos un país con mucho potencial, pero no podemos decidir cuándo sopla el viento ni cuándo puede salir la luz. Hemos preguntado a los expertos cuál es el potencial exacto de nuestro país, cuánta energía renovable podríamos llegar a producir. Que la renovable sea cada vez más importante no depende solo de invertir más en paneles solares y molinos eólicos, por ejemplo. También de que haya seguridad de suministro y que esa energía se pueda almacenar. La capacidad de generar electricidad con energías verdes ha aumentado desde 2015 en un 42%. Mucho ha tenido que ver la eólica, pero en los últimos años, sobre todo, la solar fotovoltaica, que ha cuadruplicado su potencia instalada. No es cuestión de la potencia instalada, que nosotros potencia instalada tenemos mucha. Es cuestión de la potencia que realmente luego se consiga tener en cada momento. De ahí que no haya aumentado siempre en la misma proporción la generación de electricidad con renovables. Pese a ello, ha pasado del 32% en total de 2017 a casi el 47% el año pasado. Mucho más de lo que, de momento, está suponiendo en 2022. Lo máximo a lo que técnicamente podemos llegar de una forma segura con las energías renovables es un 70%, siempre y cuando el otro 30% sea nuclear o carbón. Al ser no gestionables, nosotros necesitamos o bien energía de respaldo o bien... Recurrir a grandes instalaciones de almacenamiento para ser capaces de gestionar un porcentaje de energía renovable no gestionable muy importante, para ser capaces de dejar a un lado las fuentes de energías de respaldo, como podría ser el gas natural. Algo para lo que queda una o dos décadas, según estos expertos, y muchos, muchos millones de euros de inversión. Y luego tiene que haber un refuerzo muy importante en las redes eléctricas. Que tengan más capacidad, como que sean más flexibles y que seamos capaces, en determinados momentos del día, e ir cambiando del sentido de la energía de un lado a otro. Almacenamiento y redes para afrontar el reto de administrar momentos pico y valle, tanto en consumo como en generación eléctrica de unas renovables sostenibles también en su desarrollo.